Celebramos con alegría la fiesta de Santa Mónica, madre de San Agustín. Y si es verdad esa frase que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, en este caso la mujer es Mónica para el caso de Agustín. De hecho, todo lo que sabemos de Santa Mónica lo sabemos por San Agustín, por lo que nos dejó en su autobiografía, la primera autobiografía que se escribió como género, que fueron las Confesiones, un libro muy recomendable. Pues en este libro habla mucho de su madre y nada de su padre. Y curiosamente su madre no era nadie para el mundo de entonces, mientras que su padre sí que era alguien, no me acuerdo si era comerciante o qué es lo que era. Sin embargo, de su padre no dice absolutamente nada, lo cual es curioso. Pues en el libro tercero de las Confesiones, cuando él está debatiéndose en todo el periplo que él hizo filosófico, religioso, de búsqueda de la verdad, pues cuenta un sueño que tuvo su madre, un sueño acerca de él. Los que hayan leído las Confesiones, el estilo sonará. Las Confesiones son un canto de alabanza a Dios, es una especie como de oración, es como Santa Teresa de Jesús, que está escribiendo y de repente se pone a hablar con Dios. Pues así son las Confesiones. Enviaste tu mano de lo alto, está hablando a Dios, y sacaste mi alma de esta sima tenebrosa, mientras mi madre, tu sierva fiel, lloraba en tu presencia por mí mucho más de lo que lloran las madres la muerte física de sus hijos. Primera en la frente, ¿eh? Santa Mónica lloraba por San Agustín mucho más de lo que lloran las madres la muerte física de sus hijos. Gracias a la fe y al Espíritu que le habías dado, veía a ella mi muerte. Espiritual, claro. Y tú la escuchaste, Señor, la escuchaste y no mostraste desdén por sus lágrimas, que profusamente regaban la tierra allí donde hacía oración. Segunda. La oración, ¿no? Que hacía Santa Mónica. No solamente lloraba por los pasillos, sino ante todo rezaba. Y eran rezos lacrimosos, ¿no? A Dios pidiendo que escuchase las súplicas, ¿no? Por la salvación de su hijo, ¿no? La salvación espiritual, porque lo que es, mundanamente hablando, iba de bien en mejor. Él había empezado como un simple orador en su tierra natal y de allí pasó a Cartago y de Cartago pasó a Roma y de Roma pasó a Milán y acabó haciendo un discurso delante del emperador. Y sin embargo, su madre eso le daba igual absolutamente, ¿no? Cosa que hoy en día a los padres hay veces que te cuentan cómo educan a los hijos y le llevan a tal colegio y le mandan a tal país y le apuntan a no sé cuántas actividades está escolares y te quedas diciendo, bueno, ¿y Dios dónde? ¿Todo eso? ¿Dios dónde? ¿Dónde está? Bueno, pues su madre le creía muerto porque espiritualmente así lo juzgaba y le daba igual, casi le preocupaba más que fuese creciendo. De hecho, en un momento dado, San Agustín, estando en Cartago, miente a su madre y la deja, como la canción de Maná, en el puerto llorando. Y se queda ahí mirando y él se va para Roma. Momentazo de la vida de Santa Mónica. Y tiene que volverse ella, ¿no? A Tagaste. Tú la escuchaste, porque si no, ¿cómo explicar aquel sueño con que la consolaste hasta el punto de readmitirme a vivir y compartir con ella la mesa y el hogar que había comenzado a negarme ante el horror y aversión que le provocaban las blasfemias de mi error? O sea, llegó a echarle de la mesa, ¿no? Pero tuvo un sueño que le devolvió la confianza y entonces le readmitió en la mesa y en la casa, ¿no? Lo que vio ella en sueños es que se encontraba sobre una regla de madera y que un joven resplandeciente, alegre y resueño se le acercaba a ella llena de tristeza y amargura. Al preguntarle a este joven por los motivos de su tristeza y de sus lágrimas de cada día, no con ánimo de enterarse, como ocurre de ordinario, sino con intención de aconsejarla. Y al responderle ella que lloraba a mi perdición, le mandó que se tranquilizase y que observara con detenimiento que donde ella estaba ahora, allí estaba yo también. Cuando ella fijó su vista en este punto, me vio a su lado de pie sobre la misma regla. ¿Qué explicación, dice San Agustín, darle a este hecho? Sino que tus oídos estaban muy cerca de su corazón, Dios Todopoderoso y bueno, que te preocupas de cada uno de nosotros como si fuera el único objeto de tus cuidados y cuidas de todos como si cada uno fuera un ser único. Qué bonito la interpretación que hace de toda su vida, de toda la vida de Santa Mónica y de la conjunción de ambas, ¿no? Y de cómo Dios está al lado de los que lloran, ¿no? Bienaventuranza. ¿Cómo explicarme a sí mismo el hecho que sigue? Recuerdo que al contarme a mi madre esta visión y al tratar yo, por mi parte, de convencerla de que no perdieron las esperanzas, de que un día, dando el tiempo, ella sería lo que yo era en la actualidad, maniqueo en aquel entonces, es decir, hereje, al momento y sin dudar lo más mínimo me respondió, no me dijo que donde está él también estarás tú, sino al revés, donde estás tú, allí también estará él. Te confieso, señores, te recuerdo y en la medida en que puedo evocarlo y de ordinario no me lo he callado, realmente me impresionó tu respuesta por conducto de mi avispada madre, que no se sintió alterada por esta falacia interpretativa tan sutil y por haber visto tan pronto lo que debería verse y que yo, por supuesto, no había advertido antes de que ella lo dijera. Me impresionó más tu respuesta que el sueño mismo con que anunciaste a esta piedosa mujer con tanta antelación y para consolar sus inquietudes lo que había de realizarse por mucho más adelante. O sea, fue frase de madre de esta estupativa. Vamos, fue... Y fijaros cómo interpreta la respuesta de la madre como una respuesta del Señor. Dice, tu respuesta, hablándole a Dios. Tu respuesta por conducto de mi avispada madre. Y él era avispado, vamos, el padre de la iglesia, el padre latino más grande de la historia de la iglesia, ¿no? Transcurrieron casi nueve años. Bueno, esta es otra, ¿eh? Hay veces que hay que tener paciencia con las armas. Y a veces no se ve en tierra, ¿eh? Santa Mónica tuvo la suerte de verlo en tierra. De hecho, cuando ya se convirtió en Santa San Agustín, después de bautizado, ya dijo, ya para que estoy aquí. Y se murió. Tal cual. Ya una vez que había cumplido su objetivo, como esa unión entre cuerpo y alma, ya le dijo, ya está con ese... Y se murió. Y tiene esa escena memorable, ¿no? En el puerto de Hostia, ¿no? Estando en la ventana, una conversación que tienen pocos días antes de que ella muera, ¿no? Que también él cuenta en sus confesiones, ¿no? Seguí revolcándome en el profundo lodazal y en las tinieblas de la falsedad con ligeros amagos de levantarme, pero la caída era cada vez más grave. Ella seguía siendo la viuda casta, piadosa y sobria que tú la quieres. La esperanza la tenía más animada, pero no por ello descuidaba sus lágrimas y lamentos, ni cesaba de llorar ante ti por mí a todas las horas en sus rezos. Y sus plegarias estaban en tu presencia aunque tú seguías dejándome a merced del volteo y del remolino en aquella oscuridad. Impresiona la oración de intercesión de Santa Mónica, ¿eh? Las catequesis de Benedicto XVI cuando habla de la oración de intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra o de Moisés por el pueblo es muy hermoso, ¿no? Y nosotros tenemos el deber de hacer oración de intercesión por la parroquia que se nos ha confiado. ¿Parroquia? Yo no soy párroco, ni soy párroca. Bueno, algunas párrocas que hay por ahí. Pues sí, si quieres párroquia o párroca y hazte tu lista de fieles. Tienes una feligresía que Dios te ha encomendado y tienes que hacer oración de intercesión por ellos. No te quiero contar nada de tus hijos, por supuesto, nietos y familiares. Ahí sí que efectivamente son los del primer banco, ¿no? Pero no nos limitemos solamente a nuestros hijos, nietos y familiares. Cada uno tiene su propia parroquia que tiene que hacer oración de intercesión por ella. Y de ahí la oración, de ahí la penitencia, y de ahí las lágrimas. Que nos salvamos en racimo. Como decía el padre Morales, ¿eh? Nos salvamos en racimo. Y a San Agustín le salvó Santa Mónica y también San Ambrosio. Y otros muchos, pero sobre todo ellos dos tiraron de él para arriba, ¿eh? Bueno, termino con esta famosa frase, ¿no? Tenía él un sacerote, a ella, Santa Mónica, un sacerote a que le daba la murga. Y al rogarle a mi madre a este hombre que hablase conmigo, refutase mis errores y me desaconsejase, este hombre no consideró oportuno acceder a sus demandas. Y creo que con buen criterio. Este también se había perdido y le decía a Santa Mónica, ¿no? Déjale como está. Invítate a pedir al Señor por él. Él mismo en sus lecturas irá viendo personalmente en qué errores y en qué clase de impiedad se haya metido. Sabiendo este sacerote que San Agustín era una alma crítica, ¿no? Sabía cómo le pasó, de hecho. Que en cuanto profundizase un poco en el maniqueísmo, acabaría dándolo por falso, ¿no? Y le contó su experiencia personal, ¿no? Pero como ni a pesar de las manifestaciones de este hombre, mi madre se tranquilizaba. Era intensa la mujer, ¿eh? Era intensa, ¿no? Eso está bien. O sea, hay defectos psicológicos que se pueden canalizar muy bien, ¿no? Por ejemplo, un hiperactivo, te viene fenomenal para algunas cosas un hiperactivo. Le puedes canalizar para que te haga buenas cosas, ¿no? Una mujer intensa, pues si la canalizas por la relación de intercesión te salva muchas almas. Así que hiperactivos del mundo, mujeres intensas del mundo, canalizados. ¿Vale? Sitio que seguía insistiendo y llorando a lágrima viva para que tuviera una entrevista conmigo en vistas a tratar este asunto. Ya cansado de su machaconería, le dijo, anda, vete. Y que vivas muchos años. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Estas respuestas son en sus oídos como un oráculo celestial, según me contaban muchas veces en sus charlas conmigo. Esta es la famosa frase, ¿no? Hijo de tantas lágrimas no se puede perder. Bueno, pues esto es profundizar en la oración. Lo que hizo Santa Mónica con San Agustín. Esto es noticia amorosa que decía San Juan de la Cruz cuando contemplamos el Evangelio y cuando nos dedicamos a las cosas espirituales. Lo otro, pues ese conocimiento erudito de marear la perdiz. Que por cierto, en la primera lectura de hoy, precisamente, parece que me ha dado la razón en la Sagrada Escritura, precisamente San Pablo ha dicho eso, ¿no? A ver, como lo decía, os rogamos, hermanos, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por supuestas revelaciones dichas o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima. Que nadie os desoriente, que nadie os engañe, que no nos exaltemos, que no dejemos de lado todas esas noticias, vídeos y entretenimiento apocalíptico y catastrofista que lo único que hace es alimentar nuestro deseo de novedades. Dediquémonos, como Santa Mónica, a interceder. Y es que eso cuesta más, ah, amigo. Claro, es mucho más fácil verte vídeos de YouTube y hacer vídeos de YouTube exaltado que clavarte a rodillas, llorar, hacer penitencia. Eso es lo que hacen las carmelitas. Ni escriben cartas. Bueno, escriben cartas, pero vamos, que no salvan el mundo con cartas ni dan testimonio de su vocación. Ya se le pides un testimonio y te dicen, no, tranquilo, que yo ya rezo por ti. Saben muy bien cómo salvar el mundo. Pues veamos a ver cuál es la parroquia que Dios nos pone y cuál es la intercesión que Dios nos adjudica y no nos dejemos alarmar por doctrinas falsas que nos desorientan, sino que dediquemos toda nuestra fuerza a salvar almas como Santa Mónica con su hijo San Agustín.